Unos 368 ex empleados de diferentes instituciones públicas recibieron este viernes un millón y medio de pesos por concepto de cesantía, invalidez y seguro de vida. La entrega la realizó el Instituto de Auxilios y Viviendas, el INAVI, en el marco de las entregas masivas que viene realizando la entidad. La financiera del INAVI, Bernarda Gómez, manifestó que cada persona recibió el dinero que por años se les descontaban de sus salarios. Se recuerda que ese dinero que se acumula mensualmente por el descuento de 25 pesos que se hace por nómina. Los pagos se hicieron a 10 personas por concepto de invalidez, 323 por cesantía y seguro de vida.